Ahora vamos a compartir otras noticias del parque. El juicio sin menem presente. El expresidente no participará este jueves de la segunda jornada del juicio por encubrimiento al atentado de la AMIA donde está procesado. En la primera audiencia faltó aduciendo problemas de salud con un certificado médico ilegible para los jueces. El tribunal ordenó que le realicen una pericia médica. Otro revés judicial para Claritas. La justicia rechazó una cautelar presentada por el grupo mediático pidiendo que se suspenda la transición de la televisión abierta al sistema digital. Esta resolución mantiene vigentes los concursos de nuevas señales y la ampliación de oferta de canales de aire. La designación de Delfina Rossi en el Nación. La economista de 26 años que es hija del ministro de Defensa Agustín Rossi salió al cruce de las versiones de varios medios que criticaron su asunción en la entidad bancaria. Rossi recordó que es graduada en Barcelona y máster en economía cruzado en Florencia. Aseguró que el ataque obedece a la estigmatización que se hace contra la juventud. Atraparon al líder de la fuga de sex. Mario Wagnera que había escapado del penal en el año 2013 junto a otros 12 reclusos cayó en Montevideo, Uruguay. El comisario inspector uruguayo Pablo Lotito informó que el delincuente se hacía pasar por ciudadano de ese país y que tenía una identificación falsa.